Noticia extraoficial sobre el futuro de las primarias. Lamento dar esta noticia, aunque yo ya lo había advertido días antes. Pero bueno, dejaré un video después de que dé esta información. Una persona importante de la política venezolana me informó que el señor Luis Ratti, personaje malsano de la política venezolana, ha estado en el Tribunal Supremo de Justicia chavista, donde dijo que en las próximas horas, de manera oficial, el Tribunal Supremo de Justicia podría impedir la realización de las primarias opositorias por el tema de los inhabilitados y donde quedan parados que el tema es inconstitucional y que las inhabilitaciones no están agendadas en la negociación entre el gobierno y la oposición. Por lo tanto, si no habilitan a todos, la plataforma unitaria dijo no acepta inhabilitaciones parciales, exigen, habiliten a todos los candidatos o a ninguno. Por lo tanto, esto es para largo. Y yo en lo personal dije, venía algo más y lamentablemente sucedió. Pero bueno, vean al vagabundo, déspota y sin alma de Luis Ratti. ¡Véanlo! Hola Venezuela, buenas tardes, Dios te bendiga. Mira, a las 2 y 38 estamos saliendo del Tribunal Supremo de Justicia. Hemos tenido un día de trabajo, un día maravilloso. En unos minutos estaremos realizando pronunciamientos y dándole información respecto al amparo constitucional. Seguimos avanzando. Dios te bendiga, Venezuela. Bueno mi gente, como vengo diciendo, como sea, el gobierno va para afuera, debe ir para afuera. Así que ánimo, porque vendrán cosas mejores. Dios está con nosotros y nos ayudará a salir de este mal gobierno, de este régimen que solo ha socavado con la economía de nuestra patria. Sin más, solo espero sus críticas, opiniones o conclusiones. No se los olvide compartir, comentar, suscribirse. Bendiciones y éxito.